Mira, las estadísticas del incremento que ha habido en estas semanas o días de ventas en estos giros, todavía no hacemos la encuesta, pero te puedo anticipar que sí ha habido un incremento de aproximamos de un 10 a un 20% de las ventas que traían en los meses pasados. Esto va a abonar un poco a la recuperación económica en general de toda la ciudad que hemos venido con una recuperación poco a poco en la mayoría de los giros, no en todos, pero en la mayoría. Entonces, esperamos que en este sector, el que tenga que ver con las escuelas, sí tenga cierta recuperación debido a que ya tenía, bueno, pues más de un año y medio las escuelas ahora sí que cerradas, de manera virtual. Entonces, esperamos un incremento de un 10 a un 20% de manera general en estos días. Y bueno, finalmente, esto parece bien a dar la razón a los métodos de control, los puntos de revisión que establecieron los comerciantes, porque a fin de cuentas es el modelo que se va a tomar en las escuelas. Exactamente, siempre lo comentamos, como platicaba ahorita contigo del punto limpio, los que más cumplimos, hemos cumplido siempre en esta pandemia, somos los negocios, somos lugares seguros para ir a comprar y siguiendo, y si como bien mencionas, siguiendo este modelo, pues las escuelas si cumplen con las medidas y son grupos relativamente pequeños de alumnos. Yo, de manera personal, no veo mucho riesgo de que haya, sobre todo, contagios importantes. Yo lo he mencionado mucho que las fuentes de contagios, sobre todo, están en reuniones o fiestas masivas, que a veces la misma ciudadanía ha hecho por su cuenta, incluso sin permiso del gobierno. Entonces, es ahí donde están las principales fuentes de contagios. Esperemos que no haya contagios importantes en las escuelas. Yo creo que, al igual que ha habido gente que se contagia en su casa, a ver una que otra persona que se pueda contagiar en las escuelas o en algún negocio, pero yo no veo una fuente importante de contagio en las escuelas tampoco.